En el Club Deportivo Victoria ya se tiene la cantidad de jugadores que se van de la institución y los que van a llegar. Sí, bueno, Aston desde el torneo anterior, cuando ascendimos, él estaba en los planes de nosotros. Es un jugador de casa, siempre ha permanecido acá cerca de nosotros. Y bueno, regresa, quiere retirarse en el torneo jugando y viene a competir. Él es el único refuerzo que lo podemos mencionar porque realmente nunca se ha ido de acá, sino que siempre ha estado. Él nos ha estado apoyando siempre en la parte del club, en algunas necesidades. Y la verdad que nosotros con él tenemos una buena química. Sentimos que son de esos jugadores que aman al club, independientemente en la situación que esté o en el momento. De los tres porteros, uno se tiene que ir porque no pueden contar con cuatro. ¿Se tiene ya nombre o no? Sí, la verdad que el profe está ahí analizando. Es posible que no cuente con Robledo, pero todavía estamos en ese punto. Danilo Valle podría dejar de ser parte del equipo nacional en la Liga de Ascenso. Fíjate que no estoy muy seguro, no porque me retire del equipo, ni me están retirando tampoco, pero el problema es que yo tengo un viaje ahorita la otra semana para fuera del país, y entonces yo pedí permiso al abogado. Y hablamos con el profe Gil también, de que no iba a estar en la pretemporada, y que si al venir todavía había oportunidad, y me dijeron que sí va. Pero tú sabes que el trabajo que hicimos no nos dio muchos resultados. Prácticamente estamos en último lugar, ya peleando para la permanencia, y al regresar no sé qué decisiones se toman, pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Antes de terminar los partidos, habíamos hablado de que la pretemporada se iba a empezar ahora en diciembre, como el 4 o 5 de diciembre, por ahí, para hacer un mejor trabajo, y también unos refuerzos que había que buscar, que ya me di cuenta que ya los están buscando. Gracias. Gracias. Gracias.